El video que están viendo el día de hoy es un video sumamente especial porque voy a abrir una nueva sección donde hablemos de paletas que realmente valgan la pena y justamente esta que tengo aquí en mi mano realmente vale la pena. Es por eso que quiero invitarlos una vez más a este mi canal, su canal. Yo soy Mariana Zambrano y en esta oportunidad les quiero presentar una paleta realmente útil. Aprende a maquillarte conmigo en academia.marianazambrano.com Así es, como lo escucharon al principio, quiero crear una nueva sección que sé que les va a encantar y se va a llamar una paleta que vale la pena. Esta idea surge porque ustedes saben que yo hice un video del espacio NERD del maquillaje donde les enseñé a cómo analizar una paleta. Fui color por color explicándoles para qué son cada uno de esos tonos, algunos mate, algunos satinados, para qué nos pueden servir. Entonces, se me ocurrió que por qué no hacemos una sección donde traigamos paletas que cumplan la mayoría de esos factores positivos que yo mencioné en ese video y esta es una de ellas, pero ya vamos a hablar de esto. Si ustedes no han visto ese video donde yo analizo las paletas, donde les enseño a analizarla, les voy a dejar el videito por aquí porque es sumamente importante. Denle pausa aquí, vean ese videito y luego si vienen para que me puedan entender muchísimo mejor. Si ya lo vieron, maravilloso. Probablemente ustedes son unas beauty nerds súper fieles que están aquí. Entonces, esta paleta que tengo en mi mano, justamente una seguidora me la recomendó. Yo le tomé la palabra y efectivamente, esta es la paleta de... Y, o sea, es una paleta súper ecléptica, diría yo, con muchos estilos en la imagen. Tiene lugares de todos lados, o sea, tiene ciudad, playa, o sea, está espectacular. Me gusta, me parece bastante único el estuche. Se siente muy, muy bien. Y no más, mírenla, o sea, mírenla. Realmente tiene muchos colores útiles y ya vamos a comenzar a analizarla. No lo voy a hacer tan a detalle como con ese video, porque aquí lo que quiero es utilizar la paleta y que ustedes la vean en acción. Y a medida que yo vaya haciendo un maquillaje, les voy dando las opciones con otras tonalidades. Ya me van a entender, ya me van a entender. Vamos a comenzar desde ya, entonces, con el análisis. ¿Para qué nos extendemos más? Por supuesto, no olviden suscribirse si no se han suscrito. Vamos a comenzar. Rápidamente, check por aquí. Tiene color negro, un color clarito, así que podemos tener el color más oscuro, que es negrito. No es completamente mate, pero tiene cierto brillo, pero no me molesta, o sea, no es un brillo exagerado. Así que sí cumplimos con el negro. Tenemos aquí el clarito, que no es blanco, pero es un color crema que me parece perfecto. Está súper aceptable para iluminar de manera mate. Vamos con colores transición. Yo consigo aquí colores transición, por ejemplo, estos dos que tenemos por aquí. Tenemos uno cálido y uno frío. Check por allí. Tenemos este frío, que es como un poco coral, y tenemos este color tierrita, que funciona perfecto para transición. Check por allí. Colores de profundidad, que sean mate. Cuando estoy hablando de transiciones y profundidades, son colores mate. Por eso es importante que vean ese video. Entonces, color profundidad, mate, mucho, o sea, mucho más oscuritos que los transiciones. Tenemos este frío, tenemos este cálido. Check por allí. O sea, podemos complementar perfecto. Hago una transición rosita con este, profundizo con este. Hago una transición cálida con este, profundizo con este naranjita. O, en su defecto, con este marroncito, si necesitamos más potencia. Sí, y de hecho, o sea, tenemos dos marroncitos por aquí. De hecho, tres marroncitos, colores que nunca pueden faltar. Esos cafecitos que siempre nos van a ayudar para nuestros maquillajes más naturales. Así que, check con colores profundidad. Vamos por satinados para iluminar. Tenemos estos dos por aquí. A ver, de hecho, este es mate. Este es mate, pero lo tenemos también para iluminar en conjunto con este. Pero para iluminar tenemos estos dos. Este por aquí es más doradito. Los dos son doraditos, diría yo. Me parece que hubiese sido perfecto que este color fuera un satinado para iluminar en su tono rosa. Hubiese sido perfecto porque tendríamos rosa, tendríamos frío y cálido. Pero siempre hay por allí alguna patica chueca, pero bueno, no importa. Me parece que es aceptable, no pasa nada. Es lo único que veo por aquí, pero de resto tenemos para iluminar satinaditos más dorados. Y tenemos satinados de complemento que serían estos verdes por aquí, este azulito verdoso. Tenemos cobre, algunos grises, ocre. Este también que sería como un bronce y un moradito. Ahí este rosita también. Así que tenemos satinados de complemento que ahorita en lo que haga el maquillaje van a comprender a qué me refiero con estos satinados de complemento. Entonces, una vez analizada, ya pueden ver que es bastante, bastante completa. Déjenme aquí abajito si les gusta esta nueva sección que les vaya explicando el por qué me parece esta paleta útil. Y vamos a pasar directamente al maquillaje. Yo tengo ya todo listo para que caigamos a los ojos al grano como el dermatólogo. Y por supuesto, para que ustedes puedan ver un poco más de cerca, vamos a hacer... Yo quiero hacer un maquillaje completo, o sea, de un solo color. En los ojos tal vez en otra sección me anime a hacer un lado frío, un lado cálido. Pero les voy a ir dando el ejemplo. No se me enrollen porque si lo voy a hacer en tonos cálidos, muy probablemente ustedes me van a decir, hazlo ahora en tonos fríos. La idea es que ustedes abran su mente y simplemente modifiquen el color si lo quieren hacer de manera fría. Entonces, yo voy a comenzar con mi transición, que sería este tono. Y vamos a comprender que el color transición siempre son colores mucho más sutiles. Yo les sugiero que siempre sean colores fáciles de difuminar. Y simplemente voy a hacerlo, fíjense que más abajo de mi cuenca. No lo quiero hacer tan arriba. Y voy a salir un poco con este color. Insisto, como siempre lo he dicho en otros videitos, los colores oscuros también los podemos transicionar, difuminar. Pero siempre se ve más trabajado. Es un poquito más fácil utilizar colores de transición como este. Y a esta paleta yo ya le estuve haciendo algunos swatches y de verdad que la sentí muy, muy bien. Y ahora que estoy aplicando este primer tono, sí pigmenta súper bien. Muy bien, tengo transición en ambos ojitos y yo no sé si esto va a funcionar, pero voy a ir haciendo lo que estoy haciendo con los tonos cálidos en mis ojos. Los voy a ir haciendo aquí en mi mano con los tonos fríos. Entonces, aquí supuestamente esto que está aquí en mi ojo está en mi mano. No soy la mejor para hacer esto. Pero entonces tengo la parte fría en transición. Creo que después con la estructura se va a entender mucho mejor. Continuamos, entonces voy a utilizar una combinación del naranjita con este marroncito o tal vez con este. Quiero ir utilizando una combinación porque no quiero que quede ni muy naranja ni muy marroncito, pero entonces ya iríamos al tono profundidad porque voy a oscurecer toda esta zona. Entonces voy a ir combinando. Voy a tomar del naranja y voy a comenzar en este punto porque quiero que quede un poco más claro en la zona del centro. Primero aplico. Primero estoy depositando con lo que queda en mi pincelito. Conecto con mi transición. Y fíjense, o sea, ya es un color un poquito más intenso, diría yo. Vamos a un color mucho más intenso ahora que sería mi color profundidad. Ok, y pigmenta muy bien a la primera. Nuevamente conecto con mi transición. Cuando decimos color profundidad, fíjense cómo le da profundidad, como un protagonismo mayor a esta zona y barro todo esto. De alguna manera tenemos mitad naranja y mitad profundidad, un color más potente. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Miren qué bello y transicionado justamente se ve al haber aplicado el color transición. Qué bonito. Y muy bien, aquí podemos ver la mitad de este color. Ya van a ver qué vamos a hacer. Lo de la mano creo que no está sirviendo. O sea, miren qué horrible que es. Tenemos entonces naranja y marroncito en el lateral. Este sería este ojo, se supone. Arriba tenemos transición. Aquí tenemos el rosa, que sería el naranja, y el marroncito a un lado. Pero bueno, no sé si eso ayude de verdad. No sé si continúa siendo el ejemplo. Pero ahora vamos a ir entonces con los colores de complemento. Y yo le digo complemento, le puse este nombre porque serían colores que complementen a otros de su mismo tono, por decirlo así. En este caso me provoca utilizar este cobre que tenemos por aquí. Es un cobre que tiene cierta tonalidad similar al naranja y el marroncito. Y sería una conexión o un complemento para estos tonos. Esto lo voy a hacer con mi dedito. Y este color lo voy a aplicar en el centro de estos dos. Tal vez voy a tomar del tono un poquito más oscuro porque quiero que quede oscurito. Estos tonos que muchas veces vemos en las paletas que son oscuritos y no sabemos qué hacer con ellos. Vienen perfecto para este tipo de pasos. Vamos a suponer que ustedes tengan un smocky, un fondo de smocky en marrón mate. Entonces quieren darle un toque satinado pero no demasiada luz. Entonces podemos aportar luz con estos colores complementos bellísimos. Tomamos pincelitos para difuminar estos tonos. Los pincelitos anteriores. Aquí apliqué en el párpado inferior el oscurito en el lateral y el naranja en esta zona. No hay nada distinto. Continuando con esto, aquí tenemos el color complemento en el medio de estos dos. Que sería el rosita que brilla. Este sería mi color complemento en el lado frío. Este lado. Y ahora rápidamente para darle un estilo un poco diferente. Voy a aplicar este lapicito naranjoso en la línea de agua que es de la marca Ellie Care. Es el tono O-Track que es como un rojizo. Y muy bien, vamos a utilizar entonces el satinado para iluminar. Voy a utilizar este doradito por aquí. Y voy a tomar primero con mi pincelito. Luego mojo con cualquier fix. Y voy a aplicar un puntito aquí. Muy bien. Esto también pasa la prueba porque pigmento súper bien mojado. Y me vengo un poquito hacia acá. Que a mí me encanta hacer esto. Y en este caso, si lo estamos haciendo en los lados fríos, creo que este sería muy muy dorado. Y ya chocaría un poco como digo yo. Entonces preferiría utilizar este que se ve más neutro para iluminar el lagrimal. Que este mismo tipo de tonos para iluminar es el que utilizamos en el párpado móvil. Si de hecho ustedes quieren dar un punto de luz más fuerte aquí. Por ejemplo, un puntito más de luz allí. Fíjense que podemos utilizar esos satinados para iluminar. Y da un poco más de tridimensionalidad como yo siempre lo digo. Ahora simplemente con la magia de la edición voy a aplicar unas pestañitas para terminar este look. Muy bien, ya podemos decir que sin pestañas no hay paraíso. Y estoy utilizando estas de la marca de Lily Lashes en colaboración con Sephora en el modelo ROM. Ahora, ¿qué pasa? Yo no voy a finalizar los labios en este video. Porque se viene un videazo para ustedes de cómo transformar nuestros labios con tres tips. Así que eso se viene para el siguiente video. Pero por supuesto, les quiero mostrar un poco más de cerca con el maquillaje completo. De esta manera entonces llegamos al final de este video. Que espero como siempre haya sido de utilidad. Cuéntenme ustedes ahora si les parece que esta paleta es bastante útil. Es una paleta que vale la pena. Y por supuesto, esta es solo una opción súper sencilla de todas las opciones que podemos tener con esta paleta. Créanme que la voy a seguir utilizando aquí en el canal. Esta no va a ser la última vez. Así que bueno, no me queda más que invitarlos a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y como siempre, les envío muchos besos y abrazos. Nos vemos en el próximo video. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online. Donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com Vasques en el canal. Ops maquillaje online. Chau. ¡Suscríbete!